Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a Jaxin Control, hoy estamos aquí en Garry's Moat y atrás mío no hay nadie Me olvidé poner a los que tenían que estar atrás mío Chicos, el día de hoy vamos a tener una batalla de evoluciones En esta esquina voy a poner a Peluchito Capnap Aquí está Peluchito Capnap, todo bonito, todo regordete, con una cola gigante, punto exe Ok, está bonito Peluchito Capnap Y ya sabemos que cuando liberamos a este coso, pues obviamente, eso tiene que pasar Ataca súper fuerte Chicos, vamos a enfrentar a este Peluchito Capnap contra Peluchito Dogday Vamos a tener una batalla de evoluciones, evolución de Capnap versus evolución de Peluchito Dogday Bueno, Peluchito Dogday no, sino que vamos a ver la evolución gigantesca de Dogday Que se va a enfrentar a la evolución gigantesca de Capnap Entre estos dos, pues Pero, pero tienen que pelearse entre ustedes, a ver Antes de que me estén golpeando a mí de esa forma, primero tienen que pegarse ustedes dos Ahora sí, ahora sí se van a pegar Y pelense Vamos a ver quién gana esta batalla entre Peluchito Capnap contra Peluchito Dogday Ahí está, ambos Bueno, era de esperarse un poco, ¿no? Tenemos aquí un empate, chicos Peluchito Capnap derrotó a Peluchito Dogday Y Peluchito Dogday derrotó a Peluchito Capnap Empate Siguiente, siguiente, siguiente A ver, aquí tenemos a nuestro fiel amigo el Dogday Pues ya lo conocemos Es un perrito punto exe aterrador con los ojos Esos ojos están súper raros, pero bueno Es un Dogday perturbador y por este lado vamos a poner a nuestro poderoso Capnap Ahí está nuestro poderoso Capnap Esta es la evolución del Peluchito Peluchito Dogday evolución y Peluchito Capnap evolución Y es obvio que si yo me acerco a este coso Me pega y ya está, yo caigo al piso Son muy poderosos ambos Vamos a ponerlos en posición de ataque a ustedes dos Perfecto, ahora vamos a agarrar la herramienta mágica A ver, Dogday odia Capnap y Capnap odia Dogday Sí, señor Chicos, en teoría ya se tienen que odiar Ok, esta batalla no creo que termine en empate Yo sé que la batalla de los Peluchitos terminó en empate Pero este específicamente lo dudo Ok, Pelense Pelense Pero se supone que deberían de odiar Odiense, odiense por favor No se odian ¿Son amigos en serio? ¿Pero por qué? Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está chicos, ahí está Ahora sí están peleando Dogday pega Capnap Capnap pega Dogday Vamos a ver quién gana Ambos solamente se dan como que pequeños golpecitos Todavía no tenemos un serio ganador Y tenemos a serio ganador Capnap Aunque Capnap empezó a pegar primero Vamos a reiniciar esta batalla Sí, espera ¿Qué? A ver, a ver Tienen que pelearse desde el principio Ambos que se golpeen de esta forma A ver si es que termina el empate como lo hicieron sus versiones Peluchitos Vamos Vamos a ver quién gana esta batalla Ambos se siguen golpeando muy fuerte Capnap tira manotazos Dogday también tira manotazos Y ya, ganó Capnap Ya está Capnap es más poderoso Vamos con la siguiente versión Tenemos aquí No, tú no, tú no, tú no, tú no, tú no Este, este es el que quería Es que el otro era sin piernas Yo para qué quiero Al Capnap pesadilla sin piernas Ok chicos, tenemos aquí a nuestro Capnap pesadilla.exe Aterrador con la boca gigante Y por este lado vamos a poner a nuestro Dogday pesadilla también Esta ya sería como la tercera evolución Dogday pesadilla con la boca súper grande Versus Capnap pesadilla Ni siquiera es necesario que me golpeen a mí Porque ya sabemos que Pues yo voy a caer Estos cosos son más poderosos que yo Ok chicos, ya están listos Se odian Y vamos a ver quién gana esta batalla Dogday en teoría pues pega súper fuerte Capnap también se defiende No sé quién está botando ese humo rojo Y ganó Dogday pesadilla.exe cursiado Ok Capnap Lamentablemente no te puedo tener aquí en la arena Es un cuerpo demasiado grande Así que a la basura Pobrecito Pobrecito nuestro Nightmare Capnap Pues bien En esta batalla ganó Dogday pesadilla Que chicos, Dogday pesadilla es más fuerte que Nightmare Capnap ¿Quién yo? Eso sí no me lo esperaba Bueno, bueno Siguiente batalla Vamos a poner por aquí A este Capnap pesadilla.exe Nightmare monstruoso O mejor ponemos a este Que es una versión pues más pequeña Creo que mejor ponemos a este Porque este se ve demasiado rudo No, no chicos Este Este es el que yo quería Nightmare Capnap pesadilla monstruoso Versión mini Y tiene los dientes bastante filudos Ok Este Capnap se va a pelear contra Dogday Dogday pesadilla también Que tiene pues Unos detalles como que de lava al parecer ¿No? Esa oreja está como que con lava Y los dientes también son súper Ok chicos Los dientes son súper extraños de este Dogday Me gusta Y los dientes de este Capnap también son súper extraños Bueno Ambos Son Son bastante aterradores Eso es verdad Creo que esta batalla va a estar muy pareja No sé quién puede ganar Vamos a ver quién gana esta batalla Ahí se empiezan a acercar poco a poco Aquí se están mordiendo entre ambos Parece que Capnap va a ganar Parece que Capnap va a ganar Porque lo congela por unos instantes A nuestro Dogday Pesadilla monstruoso Con oreja de lava Se congeló Se congeló Pero muévete Muévete No Pero por qué no se movía Estaba congelado chicos Este coso tiene la habilidad especial De congelar objetos En este caso congeló mucho A nuestro Dogday A ver y si lo ponemos a pelear contra Timer Capnap Pesadilla.exe gigante con huesos Puede ser que nuestro Dogday Le gane esta vez ¿No? No lo sé del todo chicos Pero tenemos que averiguarlo A ver Pelense Pelense Se acercan entre ambos El humo rojo No creo que tenga mucha oportunidad Nuestro Dogday Va a ganar Timer Capnap Pesadilla.exe monstruoso Por el simple hecho De que tiene poderes especiales Qué buen poder especial amigo Ok ya está Ganador absoluto de esta batalla Timer Capnap Listo 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 Hay que limpiar la arena un poco Ok chicos Ya hemos visto A varios pesos pesados De hecho Hemos visto Una pelea De prácticamente La evolución completa De nuestro Nightmare Capnap Contra la evolución completa De nuestro Nightmare Dogday Completa Pero falta todavía Una pelea Épica más La pelea estelar La pelea del siglo De la evolución De estos dos cosas Chicos Por aquí vamos a poner A nuestro Lo cae No 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 Qué pasó Los derrotó Superfan Ey ey Tranquilo Tranquilo Ok chicos Aquí ponemos a nuestro Capnap Godzilla Gigante Dios Aquí está Capnap Godzilla Gigante Y por este otro lado Vamos a poner A nuestro Dogday Godzilla Chicos Tenemos prácticamente La pelea del siglo Al frente Nuestro Capnap Godzilla Contra este Dogday Godzilla Gigante Que vean los detalles Que tiene Vean esa oreja Vean esos ojos De color azul Está todo enojado La boca Gigante Este coso Que no sé Que es Sus escamas Vamos a ponerle Vean ese cuerpo Todo Esquelético Porque está flaco Nuestro Dogday No importa Esas patas Vean eso Chicos Esa cola Gigante De una simple Colaza Puede acabar Con nuestro Capnap Godzilla Ok chicos Esa fue la presentación De Dogday Godzilla Y por este otro lado Está Capnap Godzilla Esos ojos Que hipnotizan La boca Gigantesca Tremendas Garras Que tiene El Capnap Godzilla Tiene también Este coso En la espalda También está Flaco Es normal Es normal Ser flaco Cuando eres Enorme Al parecer Si También una cola Gigante Chicos Aunque la cola De Dogday Parece ser Más gruesa Literalmente Enfrente nuestro Vamos a tener Una de las batallas Más épicas Que van a ver De Poppy Playtime Capítulo Número 3 Chicos Ok Yo no sé Quién puede ganar Esta batalla Me gustaría Que sea un empate Igual que la primera Batalla que tuvimos Entre Peluchito Capnap Y Peluchito Dogday Pero no lo sé Tenemos que averiguarlo Voy a liberarlos Voy a liberarlo Ok Los libero No se odian No se odian A ver Ódiense por favor Tienen que odiarse Amigos Ódiense Ahí está Ahora sí No se odian Pero qué pasa Pero Capnap Reacciona No reacciona Nuestro Capnap Chicos No, 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 no Paramos un momento No, no Esto no puede estar pasando Chicos Esto no puede estar pasando Yo pensé que se iban a pegar Bastante duro Ambos Ok Otra vez Nada Nada Vean esto Es que son muy grandes Que se tienen respeto No quieren pelearse Porque son demasiado grandes A ver Vamos a acercarlos Un poco Un poco más Un poquito más No se odian Ok ¿Qué está pasando? Quién sabe Chicos Yo creo que no se pelean Porque saben que Si es que comienza una pelea Entre ellos Van a destruir la tierra Vamos a ver Si es que pasa algo Ok No importa No importa Ódialo Vamos Nightmare Capnap Ahí está Ahí está Chicos Estamos viendo La pelea épica Entre este Goxilla Capnap Y este Goxilla Tohde Ambos se pegan Muy muy duro Se están acercando Dios Ese humo Que botan Es como que atacan Y descansan Vean esto Se atacan Y luego descansan Está bastante Buena Esta pelea Vean Como se atacan Ambos personajes Se ha activado Inclusive Esa parte de atrás Esa tipo cresta Que tienen en la espalda Está como que De un color Más iluminado Dios ¿Cómo va a terminar esto? Ambos se siguen Atacando Chicos Yo creo que esta batalla Jamás va a terminar ¿Por qué? Porque son Son unos Goxillas Y son casi Inmortales O sea Tienen un montón De vidas Seguramente No sé Cómo definir Esta batalla Eh Tranquilo Tranquilo No me ataquen A mí Por favor Que si yo recibo Un pequeño Pedazo De ese fuego Ya no la cuento Chicos Yo creo Que esto Jamás va a terminar Es que son Dos goxillas Gigantescos Y son inmortales Jamás Van a llegar A una Derrota De alguno Chicos No van a poder No van a poder Esto va a terminar En empate Seguramente Son demasiado Grandes ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Chicos A ver Voy a sacar El arma Para ver Sus estadísticas Este Dios Le ha bajado Mucha vida Y a Capnap A ver También tiene Muy poca vida Esta pelea Continúa Hasta que terminen Con Entre ellos Que se terminen Entre ellos A ver Vamos a ver ¿Quién gana? ¿Quién chicos? Se han hecho Bastante daño Así que tiene que haber Un ganador aquí No sé si va a ganar Capnap Goxilla O Dog De Goxilla Vamos Tiene que haber Un ganador aquí Dios Vean esto Yo soy Una pulga Al lado De esas dos cosas Literalmente Chicos No Ha caído Ha caído Dog De Goxilla Así se ve La caída Chicos De Dog De Goxilla Vete para allá Así se ve Chicos Vean esto Ganó Capnap Goxilla Gigante A Dog De Goxilla Y así es Como termina Nuestro pobre Dog De Goxilla Chicos Pobrecito Le hiciste Mucho daño Capnap Demasiado daño Diría yo Chicos Ganó Capnap Goxilla Esta batalla Dios Es una de las batallas Más épicas Que he visto Ahora vamos a poner A las evoluciones En cada lado Ok chicos En este lado Tenemos la evolución De nuestro Dog Day Pasó de un peluchito Dog Day A un Dog Day Más normal Dog Day Pesadilla Dog Day Punto X Monstruoso A Dog Day Goxilla Dios el tamaño Que tiene ese Dog Day Goxilla Es enorme Y por aquí También tenemos La evolución De Capnap Pasó de peluchito Capnap A Capnap Más grande Capnap Pesadilla A este Capnap Nightmare Pesadilla Ojos rojos Dientes afilados A este Goxilla Capnap Dios Esto es lo más épico Que he hecho hasta ahora Batalla de gigantes Y esta sería La evolución De ambos Personajes Chicos Bestias enormes Bestias gigantes Que de un solo golpe Pues vean esto Derrotaron A estas cositas Y siguen vivos Los Goxillas Es que es obvio Tienen un montón De vidas Son gigantes Están muy Muy rotos Es más Si yo los acerco Un poco Pues van a comenzar A pelear Ya lo sabía Chicos La mejor evolución De todas Ya saben Recuerden dejar Mucho apoyo A este video Yo soy Jex Y nos vemos Hasta la próxima